Y no me pedo, o sea, no se me sube. Si ando alegre, pero no pedo. El show es cuando acabo, como mi mente dice, ya no hay compromiso. A ver, el cantante, ¿on está? Yo venía bien dormido y venía entonado. Si tomo, pues no me paga. Una vez estaba tomado y fue a una fiesta y me dijeron que mis botas estaban feas, justamente estas. Y se las aventé ahí en la fiesta. Así con las manos, de acabo a rabo, se quemó, se acaban en feo. Hola, buenas noches a todos nuestros amigos del cantinero. Me siento muy contenta y pues bueno, es un privilegio para mí. Estamos de mantenes largos con Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, ¿cómo están? ¿Qué onda? Mucho gusto estar acá con todos ustedes. Muy agradecidos con todos y gracias que nos acompañaron esta bonita noche. ¿Cómo es que surge esa idea en la que tú dices, quiero ser cantante? Mire, todo comienza en el año de mil, no se crea. ¡1950! Mi señor padre es músico de toda la vida, entonces nací yo y por ende, pues ahí voy yo, ¿no? Desde chiquillo, ¿qué es lo que veía? Música, instrumentos en la casa y pues aquí andamos, fue lo que me inculcó. Y gracias a Dios, la música me encanta, es lo mejor que puede haber, la neta. Y pues gracias a Dios aquí andamos echándole ganas. Surgen muchos momentos en los que, Enrique, Shadi, ándale. No hombre, pues usted cree que no. Dijo por allá un camarada de Mazatlán, nosotros socializamos. A esto nos dedicamos y es parte de él y la neta pues nos gusta el guateque a todos. No es que les guste, es la necesidad, es para no quedar mal. Es justo y necesario, no, pero sí, sí nos gusta, o sea, claro, moderadamente, pero nos gusta el cotorreo a todos. Que me dean pedo va a ser muy difícil, pero sí tomo, no sé qué me sucede que cuando estoy tocando me dan shoddy, shoddy, shoddy y no me pedo, o sea, no se me sube. Si ando alegre, pero no pedo, el show es cuando acabo, como mi mente dice, ya no hay compromiso, pues entonces es cuando. Ya estoy pedo, ahora sí, ya me animan. Es mental, dijo, ¿sabe quién? La peda es mental, ahora lo verás. Oye, ahorita. Alegrarse sí, pero pues tampoco no ponerse así que digas que ya no puedes. Tirado ahí en el escenario, ¿verdad? Te están pagando, pagan por verte y pues es parte de ello, o sea, todo moderadamente. Súper bien. A ver, una pedita que haya sido después o fuera de la música. Una vez de regreso, de regreso a casa después de un trabajo, llevamos unos tequilas y todo. Y pues ahí nos paró por ahí los muchachos de la policía y todo, que los muchachos y que, a ver, el cantante, ¿huntá? Yo venía bien dormido y venía entonado. A la hora de bajar a los escalones, bajé ahí y me fui de puras nachas. Lo bueno es que yo no vi un nopalo, sí. No, 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 pisé en duro en el cemento. Dijiste, estoy bien, se movió el piso. Yo estoy alegre, ¿no? Sí, no, 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 todo bien, todo el 100. Toda la raza que sigue el cantinero, los invitamos a que se suscriban y los que todavía no, pues suscríbanse. Saludos, un fuerte abrazo y bendiciones de parte de un hermano y amigo, Enrique Rodríguez y su inolvidable banda era. ¡Fierro! ¡Muchas! A ver, acá tenemos al papá de Enrique. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, aquí andamos, miren, aquí andamos con el proyecto de Enrique Rodríguez. ¿Cómo se siente este día que estamos celebrando el cumpleaños de Enrique? Ah, pues es un día fenomenal, un día inolvidable, o sea, lo mejor, lo máximo. Me imagino que también, ¿usted también se echa sus copitas o no? No, sí, claro que sí, yo no soy muy pisteador, pero de repente sí, ¿cómo no? Pero tú relax, tú relax. Oiga, ¿sabes esos tequilitos con Quique? Pues en casa, sí, en casa. Sí la trae cortita, ¿no? Sí, no, no, se haga de cuenta que la neta, pues no, mi respeto, no, yo hoy, si tomo, pues no me paga. Ahorita que no, oye Quique, no, sí tomo machín, pero no digan. Ah, no, ¿qué, Lire? Carta jugada. A ver, vamos con carta jugada, vénganse, acompáñenme. A ver, aquí estamos con carta jugada, ¿por qué carta jugada? No sé, a lo mejor por el cotorreo que cargo, dicen allá que soy muy gordero, pero no sé. ¿Y sí? Sí, ahí. Pues dicen, dicen. Una vez estaba tomado y fue a una fiesta y me dijeron que mis botas estaban feas, justamente estos, y se las aventé ahí en la fiesta. Dale, dale, dale. No, los amigos me van a estar diciendo que mis botas están feas. Sí, mis botas están feas. Come. Curiosas, ¿qué hago? Son con estilo. ¡Seguro, San Juan y Dios! ¡Suscríbanse! Y bueno, amigos del Cantinero, ahora les voy a sacar, bueno, más bien los voy a antojar, con unas deliciosas hamburguesas, son una tradición en Jerez. Y qué tal, ¿cómo te sientes cuando estás acá en la parrilla ganando? No, excelente, gracias a Dios, todo el mundo nos trata excelente y muy agradecidos con nosotros. No, y aparte, la velocidad que tiene, porque déjenme decirles, para las personas que ya conocen estas hamburguesas, no me voy a dejar mentir que son una de las mejores de Jerez y se disfrutan muchísimo cuando salimos de los bailes, cuando salimos de una fiesta patronal, ya sabemos que si está Carlitos, vamos a cenar riquísimo. Ya es como un clásico de que si sales del baile, derecho a bajar avión a las hamburguesas de Coca-Cola. Claro, de aquí se bajan las dudas, para las personas, no, las personas no, las borracheras, para nada te digo, que ya, luego antojo, por eso hablo así. Las personas que no conocen y que van a suscribirse, los invito para que cuando vengan a Jerez y tengan una fiesta, un baile, busquen esas hamburguesas porque son una delicia. Siempre. Me imagino que te ha tocado ver algunas cositas de borrachos. Una vez en la feria de Tepetongo, no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero ojalá que lo vea, estaba el ambiente aquí al 200%, llena la plancha y llega un cabrón bien borracho y se va sobre la plancha, así con las manos, de a cabo a rabo, se quemó, se quedó claramente feo. Y ahí de ese día dejó de tomar, así imagínate cómo estuvo la quemada. Ah, estuvo exagerada, exagerada. Bueno, y en ese momento, cuando tú estabas ahí, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción? Pues levantarlo al pobre, levantarlo. Y todo lo que está en la plancha, pues tirarlo, obviamente, porque fue un accidente, pero parte de la borrachidad. Oye, hasta se pegó, yo creo, la mano. Estuvo horrible, estuvo horrible el muchacho, pobrecillo. Híjole, es que sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ya estamos pasando. No, cuidado, cuidado, la lumbre y el alcohol no se llevan. No, imagínate cuando despertó o cuando estaba en el hospital, ¿no? No, sí le fue mal, sí le fue mal. ¿Y ahorita ya está bien? Sí, no, ya hace unos dos años ya, pero de ahí para en realidad dejó de tomar. Sí, ya. Le sirvió la experiencia. Descambiento, ¿verdad? ¿A ti te gusta pistear? Sí, pero no tanto. Tomamos poquito, pero seguidito. Están no tomados, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilamente. Llega aquí la gente y tómanse un traguito y ponle mi hamburguesa y le aventamos. Con vino blanco, Nicolás. De todo, le aventamos aquí. A todos los suscriptores de El Cantinero, aquí los esperamos, por favor. Like y compartan. Gracias. Gracias a ustedes.